Espacio Sonoro Te viste, hundiéndome en el alma tu desprecio Prendidos en tu cuerpo mis secretos Juraste no volver, juraste no volver Pensabas que el mundo para mí se acabaría Le dabas a mi vida un escarmiento Quitándome tu amor, quitándome tu amor Que esperabas que mi llanto no acabara Que esperabas y que todo en esta casa se quedara Como tú lo abandonaste aquella vez Que esperabas de mis noches y mis días Que esperabas que mi vida toda entera se me fuera Arrastrando la tristeza de tu adiós Es tarde ya Es tarde ya Espacio Sonoro Ahora Llorando tus fracasos has venido Buscando recobrarme arrepentido Que esperabas que mi llanto no acabara Que esperabas Que esperabas De mis noches y que esperabas Que mi vida toda entera se me fuera Arrastrando la tristeza Arrastrando la tristeza de tu adiós Es tarde ya Es tarde ya Es tarde ya Que esperabas Que esperabas Que esperabas Cayo el telon de tu farsa Te salio mala jugada Que esperabas Que muriera por tu amor Era lo que tu esperabas Que esperabas Te has marchado y te aseguro Que aquí no ha pasado nada Para pedir perdón Es tarde ya Para volver atrás Es tarde ya Ya yo no vuelvo a llorar Es tarde ya Porque tu nunca me amaste Con mi amor jugaste Y por eso papá Es tarde ya Tu no me engañas mas Es tarde ya Ya no te creo na' Es tarde ya Encontraré a quien amar Es tarde ya Pues volver a estar contigo Es el peor castigo Y contigo no vuelvo jamas Es pancioso amor Que te lo digo yo Ambar El Volcán Tropical Es muy tarde ya Ya se acabo la tristeza Es muy tarde ya Ya se acabo la tristeza Desde que no estas Es muy tarde ya Sube el telon de mi escena Es muy tarde ya Y yo pongo a ser feliz Es muy tarde ya Se que facil no sera Es muy tarde ya Pero te juro que no hay vuelta será Es muy tarde ya Que la noche ya se acabó Es muy tarde ya 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 Y yo pongo a que no te quedas Gracias.